Nos venimos para nuestro living porque hemos empezado a recibir invitados. ¿Y qué invitados los de hoy? Porque son esos que nos siguen llenando de orgullo cada vez que... No solo recorren el país, sino también el mundo, como es el caso de la persona que vamos a presentar a continuación. Desde los cuatro años, tengo entendido que ya empezó con el instrumento. Y de ahí no ha parado. Hace un tiempo atrás, en sus tantas venidas, Raúl Valgoza venía a tocar a Paraná. Y por allá, en el escenario, se escuchaba detrás que era el Messi del acordeón. Si señalamos a Barbosa como el que mejor la maneja. Estamos hablando de Aldo Taborda y está acá con nosotros, que viene a contarnos una muy buena noticia, una muy buena experiencia y también a regalarnos un poco de su música. ¿Cómo estás, Aldo? Pero bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá nuevamente. Bueno, llegado a Italia con un premio. Ya has estado en Italia. Sí. Pero en este caso en particular volviste porque las presentaciones que has hecho te han llevado a competir a la Unión Mundial. Exactamente. Dó un poquito cómo es la historia. Bueno, haciendo un poquito de historia, yo gané en el 2007 el Argentino de acordeón, que se realiza todos los años en San Jorge, provincia de Santa Fe. Ese título argentino me permite representar al país en el Mundial en Italia en el 2007, donde, bueno, estando en la categoría Piazzolla obtengo el cuarto puesto. Una categoría que por ahí es un poquito con desventaja porque es la única categoría que te permite participar solistas contra orquestas. Entonces, en ese año había ganado una orquesta de Yugoslavia que eran 18. ¡Epa! Entonces, es como jugar al fútbol uno contra once, ¿viste? Claro, demasiado. Pero igual, me vine contento porque a nivel mundial un cuarto puesto no estaba mal. Bueno, es así que este festival que se hace en San Jorge se transforma en sudamericano hace un par de años y decidió presentarme este año. Así que, bueno, obtengo el título de campeón sudamericano. Eso me permite nuevamente participar en Italia y, bueno, el objetivo era subir al podio y lo logré. Y lo logré, sí, me traje el bronce. El bronce. Un tercer premio. Contáleme específicamente a qué parte de Italia fuiste y cómo es que se termina armando esta competencia tan importante. Bueno, yo estuve, el Mundial se hace en Castelfidardo, provincia de Ancona. Castelfidardo es una localidad que está en la cima de la montaña, donde, bueno, es un evento muy grosso porque lo auspician todas las fábricas de acordeones. Está, bueno, Pichini, que es una de estas marcas, Victoria, Bugari, todas las acordeones de primera línea que están, todas las fábricas están en Castelfidardo. Y, bueno, son los que bancan este evento. Así que es importantísimo, viene gente de todo el mundo. ¿Y la experiencia de encontrarte con tanta gente amante del mismo instrumento? Es buenísima. Aparte, lo que me dio el solo hecho de subir al podio, porque hice notas hasta en la cadena de Ray. Qué importante. Sí, importantísimo. Primero, por ser el acordeonista que de más lejos había venido. Y segundo, porque, bueno, no esperaban que un argentino suba al podio. Ellos pensaban que se iban a llevar todo a nivel europeo. Y, bueno, esto me favoreció mucho. Tiene que ver con el origen del instrumento, ¿no? Sí, totalmente. Si hacemos un análisis, digamos, muy profundo, arranca en China, porque empezó con un tecladito, se soplaba, se llamaba Chen. Pero, ¿qué pasa? En Italia se confecciona el primer acordeón como se conoce hoy en día. Claro. Viene con una evolución muy grosa. Un mecánico inglés le agrega la mano izquierda, pero ya se patenta la primera como se la conoce hoy en día en Italia. Bien. Decía yo que habías estado en Italia en la categoría, compitiendo también, pero... Categoría H. Hay cuatro categorías, ¿sí? Hay cuatro categorías en este mundial. Categoría Piazzolla, donde por ahí uno juega con desventaja, justamente por lo que te contaba hoy. Categoría de música clásica, donde se toca solamente música clásica. Categoría de jazz, donde se toca solamente jazz. Y categoría H, que es donde yo estuve, que es un poquito la de mayor... Exigencia. Claro, porque... Más libre. Sí, en la categoría H se llama varieté. O sea, yo puedo tocar un tema de Piazzolla, un tema clásico, un tema de jazz. Puedo hacer un variado de géneros, digamos. Yo toqué tres temas de Piazzolla y un ball francés. Si bien yo me especializo más en Piazzolla, no podía hacer cuatro temas de Piazzolla, porque si no te dicen flacón, date a competir a Piazzolla, ¿entendés? Yo me tomé el atrevimiento de la presentación, de hablar de Raúl Barbosa, de una presentación acá en Paraná. Había estado, creo, en esa época. Había venido solo con el Chango Espacio. Sí, hice una gira que hicieron con el Chango. Y te invitaron a tocar también. Y es verdad que dijeron eso. Sí, sí, lo gritaban. Sí, sí, sí. Y la verdad que para poder demostrar esto que estoy diciendo, estaría bueno escucharte un poco, porque la verdad es que no solamente tiene una gran capacidad él como músico, es un gran músico, un gran estudioso y un virtuoso de esto, sino que además tenés entre tus manos un chiche espectacular, ¿no? Sí, sí. Nuevito, nuevito de este año. Sí, este año. Bien, vamos a escuchar a ver cómo suena eso. Bueno, uno de los temas que... El último tema que hice en la final y por ahí el que más impactó, Diego. Este tema tiene lo particular de... O sea, es Liber Tango de Astor Piazzolla, pero yo le agregué una introducción que es el preludio obsesivo del guitarrista de Rata Blanca, que es Walter Jardín. Ah, sí. Bueno, dos genios. Sí. Sí. Bueno, dos genios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me imagino la cara de los jurados. Cuando escuchaban esto, pensaba, decía, mezclaste un poco de Piazzolla con Giardino. Yo siempre decía, ¿cómo hacés? Qué fácil de ser tocar la guitarra cuando era chico, pensalo. Mirá a Giardino tocando la guitarra blanca. Y lo mismo pensaba ahora cuando estabas tocando vos. Imagino que debes llevar muchísimo tiempo poder tocar de esta manera y además abrir un poco el panorama, salir de la estructura para ir incorporando. Sí, yo, mirá, sinceramente desde que llegué a Paraná no he agarrado el instrumento nada más que por hacer algunas notas. Claro. Pero notás, yo lo noto, digamos, la falta de las ocho horas que venía tocando. Claro. Bueno, que me tomé una semanita de descanso para preparar todo y arreglar las próximas actuaciones y demás. Pero sí, lleva tiempo. Esto estuve antes del sudamericano dos meses, ocho horas. Después me quedó un par de semanas más para llegar a mi nivel con ocho horas más por día. Así que cuesta, cuesta. Eso digo, es un sacrificio muy grande, más allá de la pasión que me pone, que lo haces por gusto. Y además que tenés varias actuaciones personales o con otros músicos. Sí, sí, sí. ¿Con la banda también estás tocando con la banda policía? Sí, sí, sí. Exactamente. Acorné a esta la banda. Y eso también lleva su tiempo. Obvio, seguro. Y el laburo porque también te caso otras cosas. Sí, sí, sí. Soy músico terapeuta. Trabajo con chicos especiales. Es decir que hay muchísimo trabajo y tocar representa estudio todos los días. Exacto. Siempre. Exacto. Porque ¿qué pasa cuando pasa una semana como ahora? Y te pones un poquito duro. Siempre, porque se empieza a... Empieza a costar, sí, sí, sí. La definición exacta de las notas, del toque justo y los arreglos por ahí. Tenés que tocarlo todos los días. Aparte son obras que por ahí... La muerte del ángel, obras que tenés que laburar con las dos manos. Y sí, son cosas diferentes que vas haciendo. Tenés que dividir la cabeza y tenés que tocarlo todos los días. O sea, en lo personal, ¿no? Capaz que a otro no le pasa. Yo tengo que tocarlo todos los días para tener una precisión. Y bueno. Pero evidentemente esa es la receta porque así te estás yendo. Quería brevemente que me cuentes lo que pasó con el Papa Francisco. Bueno, tenía... La gente de la organización del Sudamericano había... Tenía un contacto con Juan Pablo Cafiero, que es el embajador argentino dentro de la Santa Sede. Para, bueno, justamente tener un encuentro y demás. Además, cuando yo llego miércoles y jueves a Roma, pues yo estaba parando a cuatro horas de Roma en Ancona. Cuando llego miércoles y jueves, Juan Pablo Cafiero no estaba, estaba ocupado, estaba fuera de Roma. Estaban todos los presidentes, lo que estaba justamente fuera del aire. Conflictos bélicos con Siria, el Papa tiene que andar en todo eso y demás. Claro. Entonces estaba medio complicado como para hacer un encuentro esos dos días que yo estaba en Roma. Así que, bueno, me la jugué a estar el miércoles en la plaza donde él recibe... La plaza de San Pedro. Exactamente, donde había 350.000 personas. Bueno, saludo a todos y demás. Yo quería tener un contacto justamente para llevarle un presente acá de una joyería de un amigo de Celocomo. Que, bueno, ellos elaboraron una teca en plata pura. Y yo quería, se lo ofrecí, digamos, de onda. ¿Sí? Ellos dijeron, sí, sí, estaría bueno. Se pusieron a laburar dos semanas en eso. Así que, bueno, llevaba la responsabilidad de... Tomá, tenés que tener esto. Claro, Francisco. Claro. Entonces me la jugué a justamente estar el miércoles en la plaza. A ver si podía tener algún tipo de contacto. Y cuando yo vi que había 350.000 personas... Imposible. Estoy jugado. Estoy jugado. Y, bueno, me paré en un lugar X. Y, bueno, tuve la suerte de que antes de dar la misa, que empezaba a las 10 de la mañana. Hace un recorrido previo por la plaza. Hace una parada que es delante de los enfermos. Una bendición. Y la segunda parada delante mío. Bien. ¿Y ahí lo pudiste entregar? Y ahí sí, me escuchó que era Entre Ríos. Me se acerca, me da la mano. Qué bueno. Le pude entregar el presente. No. Impagable. Bueno, está haciendo mundo y se codea con figuras importantes. A nivel mundial, justamente. Yo tengo un consejo para todos ustedes. Saldo, te quedás pensando con qué nos podemos ir despidiendo. Y ahora, para todos ustedes, precio, calidad, diseño. Si hablamos de aberturas, como siempre decimos, hablamos de alubier. Alubier es la combinación perfecta de materiales nobles. Con los que se logran productos perdurables, estéticos y de alta calidad. Ventas particulares y al por mayor. Vidrios cortados y a medida. Alubier es la alianza entre servicio y atención. Alubier, vidrios y aluminios de Entre Ríos. Ha tenido el gesto de venir a contarnos esta gran experiencia en nuestro libro. Y ojalá que vuelva, porque la verdad nos ha dejado todos maravillados con su música. Estamos hablando de Aldo Taborda, que se despide del programa. Les agradecemos por la presencia y cuando quieras. Bienvenido. Un placer, como siempre. Con ustedes, Aldo Taborda y la comparsita nos dijo que nos va a hacer. Ajá, vamos y sale. Un placer, como siempre. Sigamos a la Raúl. Una recención. Una recención que nos va a hacer. Más, como siempre. Actúigas que nos va a hacer. De la recención que nos va a hacer. Lo que ha intentado la rana al ombar. ¡Gracias! Ni la recención que nos va a hacer. Vuelve. Las recencias que nos va a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!